Hola amigos, bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Benevisión, le saluda Adriana Andrade. De inmediato comenzamos. El ministro de comunicación e información Ernesto Villegas informó en cadena de radio y televisión que el presidente Hugo Chávez ha presentado una evolución clínica favorable en los últimos días. Villegas indicó que el jefe de estado está consciente y se mantiene cumpliendo estrictamente con el tratamiento. Señaló que la infección respiratoria está controlada. El secretario general nacional de primera justicia Tomás Juanipa se pronuncia este lunes en relación a la situación política actual del país. Estudiantes universitarios bolivarianos se encuentran en la sede de Conatel exigiendo que se intensifiquen las acciones contra Globovisión por considerar que violan la ley en materia de telecomunicación. El concejal metropolitano Andrés Bello entregó un documento en la embajada de Nicaragua en Venezuela en protesta por el discurso que pronunció el presidente Daniel Ortega el pasado 10 de enero en el acto de apoyo al mandatario nacional. Luego de nueve días de búsqueda, las autoridades continúan sin rastros de la aeronave que desapareció con dos tripulantes venezolanos y cuatro turistas italianos, entre ellos el empresario Vittorio Missoni. Cientos de peregrinos demuestran su devoción a la Divina Pastora en su visita 157 a la ciudad de Barquisimeto. A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestras compañeras Gualesca Manzi y Endrina Yepes. Ellas se encuentran desde el pueblo de Santa Rosa en el estado Lara. Hola, buenos días. Sí, gracias. Muy buenos días. Estamos aquí en la calle ya con todos los seguidores de la Divina Pastora de Votos que van a hacer esta manifestación de fe en la visita 157 de la Virgen a la ciudad de Barquisimeto. Se estima que cerca de 3 millones de personas están aquí, no solamente venezolanos, sino creyentes de distintas partes del mundo que se unen a esta profesión de fe que tiene como consignia este año. Únenos y protégenos en nuestra fe. Nosotros vamos a continuar acá para llevarles a ustedes todos los detalles de esta manifestación de fe, una de las más importantes de nuestro país y de Latinoamérica. Adelante, estudio. Gracias, Gualesca y Endrina. Nosotros continuamos con información de sucesos. Seis muertes violentas se registraron en el estado Lara durante el fin de semana. Entre los casos está el asesinato de María Gabriela Guillén, de 23 años. La víctima fue sorprendida para robarle su vehículo. Recibió un disparo en el estómago. Aquí en Caracas, 26 muertes violentas ocurrieron durante el fin de semana. En Palo Verde, un adolescente mató a Batazos a su madrastra luego de sostener con ella una discusión. En materia internacional, en Estados Unidos, las autoridades declararon estado de emergencia sanitaria en Nueva York por una epidemia de gripe. Hasta los momentos se reportaron 28.747 casos. En Italia, los sobrevivientes y familiares de las víctimas del crucero Costa Concordia conmemoraron el primer año del naufragio en las costas de la isla de Giglio. En Australia, el telescopio más grande de ese país y unas 14 propiedades quedaron destruidas por los incendios forestales que además causaron la muerte de un bombero. En India, millones de peregrinos llegaron a la ciudad de Al-Ajabat para participar en el festival más grande del mundo en un acto que reunirá hasta 100 millones de personas. Ahora será Jesús Marín quien nos comenta la información deportiva. Hola Jesús, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, en los deportes seguimos muy pendientes de la actuación del round robin de nuestra pelota. Tendremos los detalles de la victoria de los navegantes de Magallanes y también de los cardenales del árabe. Además, hablaremos de fútbol porque el Barcelona continúa imbatible en España y en el tenis ya comenzó toda la emoción del Abierto de Australia. Todo esto y mucho más lo ampliaremos en minutos en la audición meridiana de Noticiero Buena Edición. Amigos, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas les contaremos detalles sobre el triunfo de nuestra Ivana Valle, quien se coronó como la reina internacional del café 2013 en Colombia. Y también les diremos quiénes fueron los grandes triunfadores de los premios Globo de Oro. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias Federica. Amigos, el Imparcial Ahora también está en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. En solo minutos no se pierda la emisión meridiana de su noticiero de televisión junto a Eduardo Rodríguez Yoliti y Elianta Quintero. Allí los esperamos. De momento continúen disfrutando de nuestra programación. Prometo que nada ni nadie nos va a esperar porque este amor es único. ¿Estás lista? No, 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 no.